Dicen los que saben que el 2023 va a ser un año complicado, que seguiremos con alta inflación en el mundo y que algunos países entrarán en recesión. China seguirá bastante aislada complicando las cadenas de suministro y Europa con problemas de energía. Pero más allá del contexto externo y del país en el que vivan, ustedes a nivel personal pueden tener un gran año. Ya no hay excusas. Internet ha democratizado el acceso a oportunidades de todo tipo. Hoy en día pueden tomar lo mejor de cada país sin moverse de su casa. Pueden tener clientes en Estados Unidos, cobrar en su cuenta bancaria en Suiza e invertir en Dubai. Todo desde su casa en Argentina, México, Colombia o España. No hay fronteras. Pero de lo que todos están seguros es que el 2023 será otro año con alta incertidumbre, con mucho miedo en los mercados y donde la mayoría se van a volver más conservadores. Claro que las recomendaciones de inversión dependen de la situación y los objetivos de cada persona. Y este video no es una recomendación de inversión, son solo algunos ejemplos de inversiones que pueden ser una buena idea para ustedes para este 2023. Los expertos recomiendan invertir en bonos en este 2023. Renta fija, ganancias aseguradas o con menor riesgo mejor dicho y listo, a dormir tranquilo. La forma más fácil de invertir en bonos es a través de ETFs. Pueden por ejemplo invertir en TIP, que son bonos de Estados Unidos que ajustan por inflación. Pueden invertir en SHI, que son bonos del tesoro de Estados Unidos entre 1 a 3 años. También hay otros ETFs para otras duraciones. Pueden invertir en LQD, que son bonos corporativos de bajo riesgo. O pueden invertir por ejemplo en BND, que representa a toda la oferta de bonos de la primera economía mundial. Claro que estos son solo algunos ejemplos de ETFs de bonos, hay muchos más y les voy a dejar algunos enlaces abajo en la descripción y en el primer comentario. Pero invertir solo en bonos no solo es un poco aburrido, sino que también es perderse la posibilidad de una posible recuperación del mercado en el 2023. Y por eso, para los que están dispuestos a asumir más riesgos, los expertos recomiendan, claro, invertir en acciones. Recomiendan ETFs simples como BOO, que invierte en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, BTI, que invierte en más de 3.000 empresas de Estados Unidos, o hasta BT, que invierte en más de 9.000 empresas de todo el mundo. Un solo ETF a través del cual estarían invirtiendo en casi todo el mundo. Obviamente pueden invertir en otros tipos de ETFs más específicos, como por ejemplo ARK, que está enfocado en empresas tecnológicas e innovadoras, INDA, que está enfocado en India, o hasta GLD, que invierte en oro. Y así hay muchas más opciones. Hay miles de ETFs de todo tipo y con diferentes niveles de riesgo. Pero si quieren asumir más riesgo aún, pueden invertir directamente en acciones de empresas específicas. Y aquí obviamente no es lo mismo invertir en una startup como Coinbase, que ha perdido el 85% de su valor este año, que invertir en Microsoft, que igual ha perdido alrededor del 30% este año. Que invertir en algo más estable, como Johnson & Johnson, que está en verde en el 2022 y que además paga buenos dividendos. O Exxon, que no solo paga mejores dividendos que Johnson & Johnson, sino que además subió 70% este año. Todo al revés del resto. Pero claro, ¿seguirá tan fuerte el sector energético? ¿Quién sabe? No se puede adivinar el futuro y por eso la mayoría de los inversores inteligentes no apuestan, sino que diversifican e invierten en diferentes tipos de activos. ¿Dónde invertir? Se preguntarán. Bueno, pueden encontrar todos estos ETFs, todas estas acciones y miles más en plataformas como Etoro, Happy o Backzero. Estas tres plataformas tienen cero comisiones o comisiones bajas, dependiendo en qué inviertan. Muy buenas regulaciones, seguros altos, son muy fáciles de usar. En el caso de Happy para Latinoamérica y Backzero para Europa tienen un bono de bienvenida. Para los residentes europeos, una acción de hasta 200 euros gratis y para los latinoamericanos y Estados Unidos, Happy regala hasta 500 dólares en criptos. En ambos casos, solo con crearse la cuenta y hacer su primer depósito. Por otro lado, en Etoro no hay bono, pero es por lejos la más grande de las tres plataformas y la más internacional. Y pueden probarla gratis con el portafolio virtual donde les dan 100 mil dólares para practicar con dinero ficticio y sin riesgo. Y claro, no me quiero olvidar que dan un par de días para la promo desquiciada de otra plataforma que uso personalmente y que se llama Naga. Termina ahora el 31 de diciembre y están regalando premios de lujo como Airpods Pro, Apple Watch, iPhones, Rolex, etc. En función, claro, de la cantidad que depositen antes de fin de año y después de hacer algunos trades. Les dejo el enlace abajo que quedan muy poquitos días y es una verdadera locura. Pero si son más conservadores y no se animan a invertir en bolsa por ahora, antes que dejar el dinero en el colchón, podrían hacer un depósito a plazo que en la mayoría de los países suele pagar un interés parecido a la inflación, al menos para no perder ahí. Y si no, aún más conservador dejarlo en alguna cuenta que pague algo de interés. Ahora que las tasas de interés han subido muchísimo este año, hay algunas cuentas bancarias que pagan hasta 3% anual en dólares solo con tener el dinero ahí sin hacer nada y disponible para usar o retirar en cualquier momento. A mí, por ejemplo, etoro, un broker, me paga 1,85% sobre mi saldo disponible todos los meses. Aclaro que en todo lo que mencioné hasta ahora se puede invertir desde 50 dólares si quieren. Los mínimos son muy bajos. Pero si tienen más ahorros para invertir, pueden hacer, por ejemplo, alguna inversión inmobiliaria, que siempre es una buena opción para diversificar. Aunque la verdad es que podrían invertir en propiedades desde 10 dólares también a través, sí claro, de algunos ETFs como por ejemplo RAID y BNQ. Les dije que hay ETFs para todo. Y hasta acá todo bonito, hay opciones para todos los gustos, aunque creo que me faltó mencionar criptos. Pero eso ya es de alto riesgo para la mayoría y más después de un 2022 brutal. Si tienen alguna inversión en cripto para recomendarla pueden dejar abajo en los comentarios. Eso sí, sin enlaces porque serán filtrados. Hay demasiado spam en YouTube en estos días. Pero personalmente mi foco para el 2023 no va a ser ninguna de estas inversiones. Creo que en momentos de incertidumbre y en verdad siempre, la mejor inversión para todo el mundo es mejorar las finanzas personales más básicas. Optimizarlas lo máximo posible. A menos que tengan más de 300 mil dólares invertidos o para invertir, creo que su foco debería ser otro. La oportunidad es muchísimo más grande en otro tipo de inversiones. Y aquí me refiero a lo más básico, ninguna fórmula mágica. Le debes gastar menos de lo que se gana para poder ahorrar lo máximo posible y recién después invertir de forma pasiva y segura. Y para poder gastar menos de lo que se gana hay dos opciones. Primero, minimizar los gastos al máximo, bajar los costos fijos que son los que nos atan más y reducir los costos variables lo máximo posible. Si tienen menos de 30 años, no tienen hijos y ahorran menos del 50% de sus ingresos a fin de mes, deberían vivir en lo que yo llamo economía de guerra. Contar hasta el último centavo que gastan y gastar lo menos posible. Su yo del futuro les va a agradecer, créanme. Pero el verdadero potencial está del otro lado. Bajar los gastos es un enfoque bastante limitado. Hay un mínimo indispensable para vivir y no pueden bajar a menos de cero. Pero los ingresos no tienen límites. Si creen que tienen límites es porque lo están creando en su cabeza. Tranquilamente podrían ganar mil dólares por mes, diez mil dólares por mes, cien mil por mes, un millón. La verdad es que ¿por qué no? Hay gente que ya lo está haciendo. ¿Por qué no lo podrían hacer ustedes? Y obviamente que esto no es fácil y algunos deben estar pensando que soy un delirante. Pero de verdad que cuando entienden que cada uno se pone su límite, enfrentan las finanzas personales de una forma muy diferente. Y la clave para ganar y crecer a estos números que parecen locos no es conseguir un aumento en su trabajo o cambiarse a una empresa que les pague más. Y tampoco es que tienen que renunciar ya. La clave es entender que no siempre los ingresos están atados a la cantidad y calidad de su trabajo. Pueden trabajar por ejemplo todo el día en una fábrica y ganar menos que un consultor que trabaja solo una hora por día para esa misma empresa. O pueden ser un profesor universitario de física cuántica en Harvard y ganar menos por mes que una influencia de 15 años que baila en TikTok desde Siberia. Si lo que quieren es ganar dinero, tienen que buscar formas escalables de generar ingresos. Y creo que no hace falta aclarar pero obviamente estamos hablando de ganar dinero en alguna moneda fuerte como el dólar estadounidense y no en pesos mexicanos, colombianos, chilenos, pesos argentinos, bolívares o soles peruanos. Tienen que invertir en incorporar habilidades valiosas primero y después construir algo por su cuenta. Hay miles de ejemplos. Yo gano entre 20 y 30 dólares con la mayoría de mis vídeos. Pero el vídeo más visto en este canal me costó lo mismo hacerlo que el resto, que este mismo vídeo, pero me generó más de 50 mil dólares. Pueden crear y vender un libro, un curso, un pdf, una planilla de excel, una foto, un vídeo, crear una comunidad, pueden vender algún servicio automatizado, etcétera. Hay miles de formas. Y obviamente también pueden contratar gente y vender sus horas más caras de lo que las pagan. Pero manejar gente es todo otro tema. Yo la verdad no pondría una empresa de venta de servicios, no tengo ganas de renegar y lo veo bastante más complicado de crecer. Vivimos en un momento de la historia donde gracias a internet es posible escalar negocios a millones sin empleados, solo con algunas herramientas que automaticen procesos. En mi caso, si bien por un par de años no gané nada, empezar este canal de YouTube fue muchísima mejor inversión que comprar Bitcoin y Amazon en el 2017. Después, con lo que voy ganando gracias a YouTube, sí invierto en Amazon y Bitcoin, pero mucho más rentable es seguir creciendo el canal. Y si bien mi caso puede parecer por ahí poco alcanzable para algunos, no hay nada diferente entre ustedes y yo, solo que empecé antes y lo vengo haciendo desde hace varios años. Probé de todo y esto es lo que me funcionó mejor o al menos por ahora. Es más, tenemos alumnos que ya viven de YouTube y de sus ingresos online en muchísimo menos tiempo y que ganan varios miles de dólares al mes y algunos hasta ya han contratado a varias personas para que trabajen para ellos. La verdad que es muy loco ver su crecimiento. Y sé que por ahí en español hay mucho humo y faltan ejemplos de casos de éxito transparentes, pero de verdad que créanme que hay muchísima gente ganando 6 cifras en dólares y más sin empleados y haciendo cosas que no son tan complejas. Para mí no hay mejor inversión que en educación. Aprendan inglés, aprendan cómo crear contenido para crear o crecer un negocio, cómo conseguir tráfico, aprendan sobre marketing de afiliados, cómo vender, cómo negociar, crear comunidades, etc. No hay límites. Vivimos en el mejor momento de la historia. Ya ni siquiera tienen que crear el contenido ustedes. Hay herramientas que utilizan inteligencia artificial que les pueden escribir un artículo o un guión en segundos que después es leído por una persona que no existe en en un video, al que se le pueden agregar videos de stock de fondo, contextuales al guión en segundos, se cortan las pausas de manera automática para hacerlo más dinámico, se mejora el audio para que suene profesional como si esta persona que no existe estuviera grabando en un estudio profesional, etc. La verdad que es de locos. El contenido genérico sin personalidad se va a convertir en un commodity. Y ahora más que nunca la clave está en saber hacer y crecer el negocio. Y recién después pueden invertir en bolsa. La verdad es que no tiene mucho sentido invertir en bolsa si van a invertir poco dinero. El primer paso debería ser invertir en aumentar sus ingresos hasta que puedan ahorrar al menos el 50% de lo que ganan. Y seguramente al inicio aumentarán sus gastos un poco más para mejorar su calidad de vida. Normal. Pero si siguen creciendo y ahorrando un buen porcentaje, ahí sí ya es hora de no seguir gastando más y de empezar a invertir de manera pasiva para reducir el riesgo en el futuro. Ahorrar poco e invertir en bolsa no tiene sentido. Van a ganar muy poco. Y por eso, por lo general, esto lleva a que la gente tome más riesgos y ya saben cómo termina la historia. Pierden todo o una buena parte y me ha pasado así que hablo por experiencia propia. Mejor tomar riesgos asimétricos como crear un negocio a partir de el contenido online donde lo peor que les puede pasar es perder un poco de dinero y algo de tiempo pero que tiene el potencial de cambiarles la vida. Me encantaría saber ustedes qué opinan de todo esto, cuál va a ser el foco de sus inversiones para el 2003 y si hay alguna habilidad que planeen incorporar o algún negocio que estén pensando para este año nuevo que se viene. Yo tengo varias ideas y si les interesa puedo hacer el próximo video sobre mis planes para este 2023.